Estando el tema a tratar son los distintos proyectos de ley que plantean la expropiación del Hotel Bauer y estando aquí los trabajadores que han mantenido en alto su labor en ese lugar, pido permiso a los presentes para comenzar a hablar del tema y que quien exponga sea quien represente a esos trabajadores. ¿Hay acuerdo? Mi nombre es Federico Tonarelli, soy el vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauer, me acompaña María Eva Lozada, nuestra compañera presidenta de la cooperativa. Bueno, calculamos a esta altura que la mayoría de ustedes saben de qué se trata, lo que nosotros intentamos que ustedes traten y discuten hoy, pero vamos a intentar ser breves y contar de la manera más sintética posible por qué estamos acá una vez más después de muchos años. La cooperativa Bauer se constituyó en marzo del 2003, producto del cierre de la empresa en la crisis de diciembre del 2001, más exactamente el 28 de diciembre del 2001, es una empresa cooperativa constituida dentro del proceso que se llama Empresas Recubradas por sus Trabajadores. Nosotros constituimos la cooperativa en marzo del 2003 con un pequeño grupo de socios fundadores de la cooperativa, dentro de los cuales muchos hoy están acá presentes. Y lo que parecía una locura en ese momento, que era que un pequeño grupo de no más de 30 trabajadores pudiera reabrir el hotel y convertirlo en una cooperativa de trabajo, hoy es la realidad de 130 trabajadores, una cooperativa de trabajo que está próxima a cumplir 13 años en marzo del año próximo y que se ha constituido el símbolo del cooperativismo de trabajo, de la economía solidaria y, por qué no, de la gastronomía y la hotelería de todo el país. Lo que nos tiene acá es la cuestión ligada a la titularidad del inmueble donde funciona nuestra cooperativa y en este sentido hay dos causas, dos causas judiciales que tienen que ver con el conflicto del Bagüe, que como les repito, ya hace más 13 años. La causa quizá para ustedes más conocida de la causa que a partir de la quiebra de la última empresa que gestionó el hotel se disputa la titularidad del inmueble. Todas empresas pertenecientes al mismo grupo económico que capitanea la familia Yurkovich, la empresa Pago en Sociedad Anónima, la empresa Solari en Sociedad Anónima, la empresa Mercote en Sociedad Anónima, titular de dominio del inmueble hasta el día de la fecha, habiéndose constituido a día de la quiebra de la empresa Pago en Sociedad Anónima con un capital mínimo y adquiriendo el hotel en durosas circunstancias. Este expediente judicial que tiene la disputa del inmueble entre todas las empresas del mismo grupo con la clara idea de insonoritar la primera de las empresas Pago en Sociedad Anónima para recuperar la titularidad del inmueble a mano de Mercote en Sociedad Anónima es ajena a la cooperativa del trabajo y por eso es la causa que tiene sentencia de desalojo para la cooperativa porque obviamente la jueza de la causa comercial que decide que la titularidad de dominio de la empresa Mercote para entregar el edificio a sus titulares de dominio tiene que efectivamente desalojar a los trabajadores a la cooperativa que construimos nosotros hace 13 años. La segunda causa que es para nosotros la más importante y la que hace eje en los proyectos de apropiación presentados en la Cámara desde hace por lo menos 10 años por distintos diputados es la causa que dice que el grupo Bowen o sea Pago en Sociedad Anónima Mercoteles y Solari son deudores del Estado de deudores hipotecarios del Estado Nacional desde el año 78 Bowen Sociedad Anónima obtiene un préstamo por el cual construye el hotel Bowen previo a Mundial 78 a partir de conseguir un préstamo hipotecario del EAM 78 en este autárquico Mundial 78 constituido justamente para el financiamiento de la construcción de hoteles previo a Mundial las aceptadas relaciones del empresariado Bowen y de la familia Lurkoi con la dictadura militar de ese entonces les permite acceder a ese préstamo hipotecario por el cual construyen el hotel y oh casualidad ese préstamo hipotecario está impago y lo que nosotros los trabajadores de la cooperativa sostenemos desde hace muchísimo tiempo es que si discutimos la propiedad del inmueble la propiedad del inmueble debería ser del Estado Nacional por ser el principal acreedor hipotecario y por estar todavía sin prescribir aquellas deudas que dieron lugar a la construcción del hotel al amasar una fortuna a construir el hotel bajo el sitio sobre la calle Corrientes y al todavía presentarse después de casi 40 años como deudores del Estado pretendiendo que se les devuelva el hotel con una nueva razón social que les repito adquirió el hotel en durosas circunstancias pero todo esto y porque sabemos que previo a una expropiación debe declararse la utilidad pública del bien nosotros hemos con muchísima convicción no solo construido esta cooperativa de trabajo símbolo de la economía solidaria sino que hicimos un verdadero trabajo de utilidad pública ¿qué queremos decir? que no solo nosotros no solo nosotros entendemos que el hotel debe ser utilizado por los mismos trabajadores que entregan la cooperativa sino que hemos cedido salones habitaciones de manera gratuita a cuanto a organización social, cultural y política han necesitado de ello haciendo del uso del inmueble una verdadera utilidad pública colocando como broche de oro según nosotros el convenio que tenemos con la Universidad Nacional de San Martín desde el año 2014 donde se dictan las carreras de ciencia política y sociología convirtiendo al hotel no solo en sede de trabajo para los que integramos la cooperativa no solo en la casa de todos los trabajadores y miembros de la economía social sino también en la casa de los estudiantes que estudian en la Universidad Nacional de San Martín por todo ello y por la acusante situación judicial que implica el intento de restituir el inmueble a la empresa Mercoteles es que hace años con distintos diputados los huevos a retenar y muchos de ellos están aquí presentes es que planteamos esta idea de declarar la utilidad pública del inmueble expropiarlo y a partir de ello entregarlo a como dato a la cooperativa de trabajo mientras cumpla con su objeto social cosa que ustedes tienen que descartar porque es convencidísimo de aquello que construimos desde hace 13 años vamos a continuar con el cooperativismo y brindando las instalaciones del hotel para todos aquellos que necesiten de ella la situación es acuciante en todos los sentidos estamos acuciados judicialmente la cámara que ustedes integran cambia a partir del 10 de diciembre esta es la no quisiera mentir pero por lo menos la décima o decimosegunda vez que presentamos proyectos en este caso el proyecto encabezado por el diputado Carlos Geller le solicitamos la discusión del proyecto su aprobación y poder llegar con este dictamen a la sesión que corresponda para poder tener definitivamente la nueva sanción de la cámara de diputados les agradecemos mucho les volvemos a reiterar que estamos convencidos de que lo que estamos planteando es algo justo y que por ser una causa justa necesita obviamente ver el voto a favor de todos los diputados muchísimas gracias yo vengo en nombre de los 130 compañeros que están hoy esperando una palabra de ustedes que es la casa de los trabajadores gracias seguramente los compañeros podrán estar horas hablando contando todo lo que ha habido en el VAOEN durante estos años como un ámbito donde las organizaciones populares de distintos signos sin discriminaciones de ninguna naturaleza cada vez que necesitaron un espacio para poder desarrollar sus actividades para alojarse cuando se trataba de gente que venía del interior y demás con todo el esfuerzo que eso significaba el VAOEN estuvo siempre abierto y siempre dispuesto efectivamente está claro que hay una situación acuciante también Toñanelli la explicó rápidamente porque vale la pena volver a repetirlo la sociedad original ha hecho un traspaso dentro de personas que está comprobado que son del mismo grupo familiar y del mismo grupo económico pero que conforman otra entidad jurídica por lo que hoy nos encontramos con que el dueño legal de ese inmueble no es la sociedad original que explotó el VAOEN y que llevó al VAOEN a la crisis y derivó en la actitud de los trabajadores que se hicieron cargo allá por el 2001 de la organización de la cooperativa que han llevado adelante hasta aquí con todos los esfuerzos y las dificultades que se pueden comprender allí hay un tema que nos excede que es si es posible demostrar que existe coincidencia o complicidad en todo ese manejo que se hizo yo no sé ni siquiera si lo han prescrito alguna de esas posibilidades dado el tiempo transcurrido pero está claro que ese inmueble debe en estricta justicia ser expropiado declarado de utilidad pública y puesto al servicio de la cooperativa para que pueda continuar con su labor que insisto excede el sentido de la defensa solo de los puestos de trabajo el tratamiento de este proyecto de ley es claramente una conquista de estos trabajadores que durante todos estos años han estado defendiendo la permanencia en sus lugares de trabajo el funcionamiento del hotel enfrentando todas las amenazas judiciales y el desalojo que hubo y saludamos esa lucha por supuesto bueno es claro que hemos acompañado muchas luchas de esto planteando que se haga una estatización de las empresas recuperadas bajo control obrero donde incluso el estado garantice que se pueda cumplir con la totalidad del salario de los convenios colectivos respectivos y consideramos que en esta ley debería incluirse lo proponemos digamos que se incluya una garantía del estado a que en el caso de que el funcionamiento de la cooperativa no pueda alcanzar pagar a todos los trabajadores del convenio colectivo el estado coloque los montos para poder llegar a eso es justo que se reconozca el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras en sostener las fuentes de trabajo en sostener un inmueble para que cumpla una función social porque el baguen es un símbolo de la lucha de aquellos trabajadores y trabajadoras que con orgullo decidieron mantener esas fuentes de trabajo por eso creo que es justo que hoy estemos acá reunidos aunque tarde por fin llega la justicia para estos trabajadores y trabajadoras que creo que hay que reconocerles el esfuerzo en sostener abierto el hotel durante todos estos años y en sostener con ese hotel abierto y esas fuentes de trabajo la dignidad que todo el pueblo necesita ver porque si hay algo que hoy hay que gritarle a la sociedad es que no vamos a dar ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas por todo el pueblo gracias nosotros hemos acompañado los trabajadores del baguen cada vez que llamaron cada vez que tuvieron una amenaza de desalojo salimos corriendo también para acompañarlos allí en las calles cuando cuando veían que los podían desalojar en mi caso particular soy hace más de 15 años abogada de los trabajadores de otra fábrica recuperada de Cerámica Sanón también un emblema en el país de un ejemplo que recorrió el mundo mis compañeros de Sanón me contaban que en un viaje a Grecia en Grecia ante la crisis económica habían ocupado una fábrica y la habían puesto a producir porque les había llegado el ejemplo de la Argentina entonces creo que este es un ejemplo que en momentos de crisis económica mundial recorre el mundo que los trabajadores no agachan la cabeza que los trabajadores no se van a su casa sino que ocupan las fábricas y las ponen a producir celebramos la posibilidad de que después de tantos años se logre un dictamen positivo para lo que ha sido en forma permanente una lucha justa de un puñado de trabajadoras y trabajadores que encontraron en la forma cooperativa que ya de por sí tiene un sentido muy profundo desde lo social la posibilidad de mantener una fuente de trabajo y que esa fuente de trabajo estuviera abierta a los movimientos populares quien de todos nosotros a lo largo de más de 10 años nos hemos concurrido y participado de actividades de eventos de seminarios que se han desarrollado en la estructura del BAUEN de estructuras políticas que no llegamos a los hoteles de Puerto Madero para alquilarlos pero que sí encontramos en las puertas del BAUEN y en los propios trabajadores toda la fraternidad y el calor necesario para poder avanzar en nuestras deliberaciones y en nuestro sentido de cambio de la realidad de la sociedad además creo que señora presidenta también estamos avanzando en una idea que es muy importante que la tomemos para afianzarla como política pública que es el desarrollo de esta otra pata de la economía que es la economía social desde nuestras convicciones políticas y nuestras voluntades puestas en el ejercicio de la resistencia a las políticas neoliberales de otras épocas tenemos hoy la posibilidad de ser protagonistas partes de esta reparación histórica que se va a poner en marcha esperamos a partir de la definición favorable de este plenario de comisiones y de la comisión y de la sesión por venir en primer lugar lo más importante que me parece que hay que señalar es que la expropiación del hotel con destino a la cooperativa de los trabajadores no satisface el requisito de la utilidad pública previsto en la constitución nacional y en la ley de expropiación hay reiteradas jurisprudencias de nuestros tribunales en el sentido de que una expropiación pública destinada a satisfacer intereses o necesidades de personas individuales o de grupos de personas no satisface el requisito de la utilidad pública previsto en la constitución nacional nosotros hemos acompañado desde siempre la experiencia de los trabajadores en el Hotel Bauen creemos que hace rato que este parlamento debía haber resuelto esta cuestión y por lo tanto acompañamos esta definición nos parece que estamos avanzando en un hecho de estricta justicia es un caso más de los tantos donde el aprovechamiento de recursos o créditos públicos terminan dando como resultado la fuga de empresarios que dejan en banda las situaciones las situaciones concretas en este caso del hotel y de los trabajadores y consecuentemente creo que es un acto de estricta justicia proceder a este proyecto de expropiación que tarde que hemos llegado a dar solución a esto o la utilidad pública el servicio social lo dieron los trabajadores del Bauen manteniendo abierto el hotel manteniendo abierta la fuente de empleo y eso merece una reparación moral además de la material que pueda existir porque ellos lo hicieron posible hoy el hotel Bauen existe físicamente porque lo mantuvieron porque lo refaccionaron la marca existe porque mantuvieron la marca todo eso tiene una expresión económica que tiene que valorar en su momento el tribunal de tasación creemos que está más que probado y demostrado y creo que hace a una ampliación conceptual del sentido de la utilidad pública estamos hablando no de una empresa privada a la que se beneficia por una acción del Estado que es propia y le entrega un bien sino de una cooperativa que es una entidad de la economía social es una característica distinta nosotros tenemos que entender claramente que una cooperativa es parte de lo que podríamos llamar el sector público no estatal para llamarlo de alguna manera porque es el interés colectivo de sus miembros que está por encima del interés individual del dueño es una entidad cuyo objeto es la prestación del servicio y no la obtención del lucro que es uno de los principios fundamentales de la acción cooperativa y creo que todo ello amerita más que suficiente sumado a la lucha a los años y a la acción de interés público que la cooperativa brindó durante todos estos años y que ha sido reiteradamente expuesta en la mayoría de las intervenciones haciendo un enorme esfuerzo para poner a disposición de una innumerable cantidad de organizaciones de todo tipo esas instalaciones sacándose incluso plata de su bolsillo porque en definitiva todo eso era ya atentatorio contra las exiguas compensaciones salariales monetarias que los trabajadores del Baldwin podían tener en las condiciones que tenían que llevar adelante toda esa explotación del hotel por lo tanto creo que hay sobrados elementos para entender el interés público en este caso y que no se trata de un hecho en que el Estado pone fondos para beneficiar a un privado sino de una expropiación que está en defensa del desarrollo de la economía social y esto es un hecho avanzado desde el punto de vista de las concepciones sociales políticas y filosóficas que creo deberíamos compartir todos así que desde ese punto de vista nosotros vamos a sostenerlo del proyecto porque entendemos que está plenamente justificado el criterio de la utilidad pública gracias presidenta el tratamiento del expediente cual cree que puede ser esta presidenta en la sesión del día de mañana no, no tengo información sobre eso respecto de que si el tratamiento se va a dar o no la sesión no tengo información sobre eso no tengo el temario de sesión lo tendrá que resolver la vuelta bueno eso también sería importante hacérselo conocer a los trabajadores para que lo de la comisión no quede solamente como un dictamen en este sentido obviamente voy a trabajar para que el bloque de la unión cívica radical acompañe el presente proyecto muchas gracias a los trabajadores por resistir hay dictamen de mayoría y un dictamen en minoría presentado por el diputado Tonelli queda levantada la rueda no lo retira el diputado Tonelli dice el diputado recalde no no lo cambia el proyecto no lo cambia no lo cambia hablale si no conmigo yo no dije nada bueno el labor lo discuten gracias a todos gracias a todos Gracias.